Hola, yo represento al grupo Aubeflos, que somos un grupo de personas que nos juntamos aquí todos los jueves en el Media Lab Prado para explorar herramientas de software libre centradas en el audiovisual. Lo vamos a ver para que lo entendáis mejor uno de los últimos proyectos que hemos realizado. Fue un proyecto de videomapping en el espacio de Barguanzuela con motivo de la clausura del festival Grigri Pixel, que lo ha explicado antes nuestro compañero. Para ello creamos un entorno audiovisual de imágenes y sonido que hablaban sobre el antiguo mercado de frutas y verduras, que era el espacio de Barguanzuela. Y todo esto fue el trabajo de un montón de personas y también unos talleres organizados con la colaboración de Beidam, de Dakar, que hicimos todos estos talleres. Pero más que el resultado en sí, lo que nos interesa de este proyecto fue los procesos de trabajo, que aparte de la colaboración de muchas personas, utilizamos la herramienta MapMap. Es que es una herramienta de videomapping hecha con software libre. Justamente fue el software libre lo que hace un año nos hizo empezar a colaborar juntos. Empezamos a trabajar el software libre y a partir de ahí nos empezamos a juntar todos los jueves y a empezar a investigar el software libre. Y diréis, ¿por qué el software libre? ¿Qué es lo que diferencia el software libre de otras herramientas? Muy bien, nosotros creemos en el software libre sobre todo por motivos sociales, políticos y éticos. Seguro que muchos de nosotras utilizáis herramientas como Photoshop, Premiere. Estos son herramientas privativas, ¿no? Herramientas cuyo código es cerrado. Es decir, tú no puedes ni modificar ese código ni siquiera verlo. El software libre es todo lo contrario. Es una caja transparente. Es un código que se puede auditar y, por lo tanto, que conoces esa herramienta, ¿no? Tienes esa seguridad de saber con lo que estás trabajando. Además, es una herramienta colaborativa que, además de participar como usuarias, participamos como desarrolladoras. Y creemos que es un modelo que se puede aplicar a muchas de las herramientas que nos rodean. Y, bueno, nos centramos en el audiovisual porque es una herramienta súper potente hoy en día para transmitir mensajes. Y creemos que esos mensajes que se transmiten se deben hacer con herramientas transparentes y herramientas creadas para todas nosotras. Es entonces que nos reunimos todos los jueves y somos un grupo de trabajo que lo que nos importa sobre todo son los procesos colaborativos. Más que hacer creaciones tipo el artista que hace una creación individual, lo que nos interesa es ese trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo ese aprendizaje en común de los perfiles tan variados que somos, ¿no? Desde diseñadores a programadores, a gente tan variada que hace ese aprendizaje único. Entonces, durante todo este año hemos colaborado con un montón de agentes de Madrid diferentes proyectos, hemos organizado talleres y nos hemos reunido simplemente para trastear la herramienta. Uno de los proyectos que hemos realizado fue una colaboración con el grupo de escénicas de aquí de Mediala Prado. Ellos hacían una obra sobre Gabriel García Márquez y nosotros creamos estas estructuras que veis aquí a la izquierda de la imagen sobre las que proyectábamos diferentes vídeos, ¿no? Ajustados a lo que es la estructura y que iban cambiando según la escena de la obra. Otro, bueno, este es el proyector desde donde se proyectaban todas estas imágenes con mis compañeros que veis que es en la parte de arriba de la zona baja del Medialab. Luego esto es un proyecto que se llama Pixelate que lo hicimos en Playa de Gata a raíz de Experimenta Distrito. Se trata de una instalación que es un mosaico formado por imágenes de todas las personas que, bueno, de las fotografías de las personas que pasaban por el espacio. Y está hecho con Processing que es un lenguaje también de software libre y un entorno de desarrollo. También recientemente realizamos el laboratorio Bambara, que es un workshop en el que invitamos a Bambara para que nos presentara la cámara Acción, que es una cámara de hardware y software libre. Y bueno, también os invito hoy porque a raíz del día de hoy hemos hecho una recreación del vídeo que realizamos en el túnel que os he enseñado al principio. Hemos hecho una recreación de un vídeo en 360 grados con una cámara de realidad virtual. Y lo tenéis en el laboratorio 1 y os invito, bueno, a que lo veáis. Por lo tanto, si cualquier persona está interesada en rastear y en explorar herramientas de software libre o participar en cualquiera de nuestras actividades, os invito a que os vengáis los jueves o simplemente a que echéis un vistazo a nuestros proyectos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Fantástico!